wey 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 señores 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 bienvenidos a mi canal de youtube para los que no están suscritos y para los que se van a suscribir ahora por favor suscríbase activa en la campanita le den a me gusta y búsquenme señores que vamos a estar siempre haciendo cosas innovadoras para todos ustedes desde entrevistas desde comentarios desde la calle tenemos un reguero de segmentos señores que yo quiero que ustedes nos sigan vámonos para la calle está montando pilas que te la vamos a poner fea oye yo le llego a todo tenemos filtrado en todos los grupos de ustedes no le voy a bajar entonces tú sabes que la gente mía son más fuerte también suelta eso en banda pero está curando y tú no sabes lo que tú estás haciendo en verdad llévate de loco en verdad yo yo trato de aconsejarte porque en verdad uno lo que quiere el bien para ustedes oye yo tengo todos los datos tuyos desde el 1990 tuyo y desde la gente que te rodean me entiendes para que esté claro entonces candelías el número uno que dio lo bendigo un trozo loco lo yo digo debo mantenerme humilde pero soy más poderoso el nivel que yo estoy es para yo venir y que más arrogante pero en verdad uno lo que quiere venir es más humilde porque como te digo dios dice que lo que se humillan ustedes saben verdad busquen ese ching por ahí entonces uno tiene ese temor de dios y por eso que uno le va a humilde pero no es que ustedes llegan a uno no por si acaso es la humildad de uno como persona que actúa así pero no hay que que ustedes le llegan a uno no ni de carambola aquí vengo hablando con los tigres que uno tiene par de tigres en los grupos de ellos y ellos ahora están con una montadera de pila que si nos vamos a montadera de pila no nos van a aguantar entonces las pilas que ustedes le montan a uno son de casito pero las pilas de ustedes lo amarran a toditos a toditos lo desmantelan entonces van del loco porque el loco lo que te música es pegando discos y ustedes dicen que ahora que tienen una campaña en contra del loco musical no pudieron ninguno musical entonces tú sabes que yo me sé la historia cada que tú mira 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 tú forza yo voy a forzar ya levanta eso porque el loco se sabe la historia me entiende el loco se la sabe entera la historia de todos los lados de allá del que te rodea de los sicarios de los grandes del que inyectó del que puso los cuartos el loco se sabe toda la historia de todo de todo entiende real entonces si le gané haciendo música no hagan como hizo gonzalo que hizo trampa entiende no pueden conmigo a nivel de música y ustedes lo saben un flow gonzalo que anda por ahí claro una campaña una campaña dando cuartos dando cuartos dando cuartos dando cuartos me entiende entonces el que se miró nunca fue puro nunca fue puro nunca lo fue candelil candeliel son al 100 hoy te di ese pequeño consejo en parábola oye a ti que tiene los grupos y quien quiere está de que de que de que haciéndole una campaña a uno tú no vas a poder con uno no me dio que puede con uno que uno choque en una carretera nada más si tú no puedes con uno todo está claro de eso no tiene forma me vas a poner un casito ahora tú que lo que tú quieres que haga un casito yo que yo vengo de la torriada y yo se hace mi cárcel tú sabes de cárcel y hablamos ahora candelil candelil el que la aprende oíte sigue haciendo grupo que tengo el movimiento entero controlado que duele la artista tuyo lo azaraste tú lo que azara lo artista sigue azarando que me voy a poner para ti rapa tu maldita madre vamos a hablar de un tema vamos a hablar de un tema si se quiere un tema controversial un tema que ha venido acaparando los últimos días en las redes sociales que es esta guerra montada que tiene el artista rochi rochi con en contra del alfa ustedes saben que hace unos meses ya prácticamente más de un año rochi tuvo un accidente en el cual está vivo señores de casualidad en el cual casi rochi en este accidente pierde la vida un accidente muy lamentable un accidente que le costó recuperarse porque tuvo varios inconvenientes en órganos del cuerpo y después de varias operaciones y de varias situaciones pudo salir con vida de esto que fue muy peligroso también andaba con el honguito y honguito fue también de la persona que más sufrió en este accidente pero porque luego de esta situación rochi rd se marca en una tiradera ya si se quiere hasta a nivel personal con el artista el alfa y para la república dominicana y para la persona que no lo conoce en el alfa es un artista dominicano que ahora mismo está haciendo básicamente internacional tiene más de 15 mil oyentes en spotify tiene millones de casi 200 millones de vídeos en youtube y en toda esa plataforma digital es el hombre la ha venido trabajando de una manera fuerte y de una manera constante a nivel de dinero a nivel de trabajo a nivel de featuring como es ahora mismo como está la industria estructurada ahora mismo porque la industria estructurada de esa manera de que tú hagas unos featuring y unos manejos de lugar para que tú puedas conectar de la manera internacional qué pasa con roche que roche ha venido atacando al alfa de hace unos meses para acá diciendo que el alfa perdido es en el sentido de la calle que el que tiene el control de la calle es él pero que el alfa no tiene ese control de la calle que ya el alfa perdió como él dice el grado de la calle qué pasa está estas dos estas dos versiones la versión que en el alfa estudiando una una información en el alofoque music a lo que se censura que le hizo santiago matías en el cual él él habla de manejo él habla que los artistas dominicanos no tienen manejo que cuando de manera internacional le preguntan los artistas internacionales por los artistas dominicanos que por qué hacen eso él tiene que quedarse callado y no decir nada porque el artista dominicano no tiene manejo y miren señores yo he sido testigo de eso para mí es un secreto que me gusta una amistad muy linda con jowell una amistad muy linda con jowell es básicamente mi hermano hablamos todos los días me hubo una amistad muy linda con jampi que es el productor los 1 9 y de muchos artistas y algunos artistas boricua que yo he tenido acercamiento y he hecho una bonita amistad y hablo con ellos inclusive si entran al instagram de don omar don omar me sigue yo lo sigo en instagram hablo con el father de dios básicamente tengo al maire ahí en el guasa yo tengo varios artistas de puerto rico y yo he estado en presencia de ellos en estudios de música en lo cual lo mismo artista me dicen contra de por qué en santo domingo hay tanta división porque no se juntan todos y hace un gran equipo para arrollar de manera internacional porque si tú tiene un poquito ya que tiene un poquito y nos juntamos y hacemos colaboraciones le podemos invertir de manera internacional y de manera local y el producto puede expandirse que es lo que está haciendo el alfa y yo muchas veces me he tenido que quedar callado y muchas veces le he dicho también que el problema del ego que existe en república dominicana de que hay varios bandos de varios artistas y siempre existido entonces no quieren colaborar porque tienen dicen que no vamos a ayudar al otro que se pegue más y esto y está esta forma ha hecho que el género dominicano esté estancado solamente la alfa a nivel de dinero a nivel de relaciones internacionales ha podido escalar el nene la amenaza lo está haciendo está trabajando estaba luchando también kiko el crazy ahora lo vemos muy activo está haciendo algunas cosas ahora acaba de grabar con farruco pero ya de manera así 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 las inversiones del lugar no la está haciendo solamente la está haciendo la alfa porque señores para hacer una canción internacional hay que hacer grandes inversiones por eso lo mejor es la ruta y hacer colaboraciones con artistas que estén establecidos y gustan que usted cura los gastos de vídeos de grabación de poner a mover el tema eso le va a salir mejor que usted ponerse invertir una canción un tesoro pero para no hablar mucho de lo que está pasando con la situación de la alfa y roche para no hablar de que hablando un poco de historia de lo que pasa internacionalmente con los artistas locales como hablan ellos de los artistas locales y para mí es de muy mal gusto lo que está pasando porque roche tiene que enfocarse en crear música y esta situación de este accidente que le ha venido pasando creo que era para que roche y recapacitará de cosas que él hace que no debería ser y yo creo que el movimiento urbano no está para tirar el movimiento urbano es esta guerra de tan chula para hacer una guerra de una guerra y planificada yo te tiro tú me tira ella y quedamos ahí quedamos ahí pero ya irse a lo personal ya irse meter a terceros como santiago matías y hablar de santiago matías es un medio o sea tú no puedes estar involucrando a santiago matías en el lío porque santiago matías si tiene que entrevistar a quien sea lo va a entrevistar porque es un medio de comunicación y tiene el derecho y el deber de entrevistar a todos que tengan movimiento urbano no lo puedes tú no lo puedes bloquear no puede decir que no sea ese es su trabajo en el caso tuyo porque pero chile tiene esta tiranía porque no te ha dicho roche ha salido hasta los códigos personales pero si estuvo hablando de quien controla quien y quien invirtió el dinero eso es muy delicado señores porque ahí está hablando de las manos negras detrás de los artistas detrás de las personas del medio y creo que tú involucrarte ya de esa manera personal atento a que tú tal vez tienes relaciones con ese medio es muy delicado y creo que él tiene que medirse a la hora de hacer estos comentarios también roche tiene que saber roche tiene que saber que esto es música señores ya en la parte del alfa y el alfa no esté enfocado en república dominicana porque en república dominicana aunque es nuestra plaza en nuestro país y lo queremos los números no están solamente república dominicana los números en latinoamérica completos y si te vas a enfocar solamente en el mercado dominicano que no se usan las redes sociales como por eso no se usan las plataformas digitales como por fin como hay tus aquí nadie compra tema entonces no vas a poder trabajar esa parte entonces vas a vivir de lo que tocas en fiestas y eso no hace un artista millonario es el complemento de hacer todo y tener un equipo de trabajo creo que roche tiene que buscar un equipo de trabajo creo que roche tiene que enfocar su carrera a hacer música hacer lo que sigue haciendo y no enfocarse en tirarle a uno que ahora mismo es el líder del movimiento urbano que no le está apretando atención a roche que él no lo ha necesitado roche no ha necesitado nunca del alfa para pegar si el alfa nunca ha necesitado roche para pegar creo que cada quien en su área creo que cada quien en su lugar y creo que lamentablemente roche está perdiendo mucha credibilidad con esta guerra inútil esta guerra que no tiene sentido que no va a recibir nada porque el alfa no le va a tirar no le va a responder señor le puede responder con unos tweets o con una respuesta en instagram pero no vaya a invertir tiempo porque el hombre está pensando el negocio y creo que ya esto se está saliendo un poco de control porque está metiendo personas terceras que no son del movimiento urbano pero que sí son manos oscuras que creo que debemos evitar eso y roche tiene que evitar desde de tocar esos temas señores creo que lo que tienen que hacer es música cambiar esa mentalidad esta situación de irse a lo personal de hablar de delincuencia cuando esto es música señores ya tenemos que acabar esta esta situación por eso es que ligan la música urbana con la delincuencia porque ustedes mismos se encargan de promover eso y tenemos que tratar de cambiar un poquito eso y enfocarnos en lo que realmente queremos que hacer música y que ustedes nos den música señores nada señores me quité eso fue solamente comentario desahogo que tengo personal para hablar de ese tema y nada me quité